Es un paso más que da al municipio, una inversión que realiza el gobierno municipal en la principal prioridad, preocupación que tenemos en la Argentina y en San Martín, que es la seguridad. Hoy estamos incorporando 10 patrulleros, con estos 10 patrulleros llegamos a los 100 patrulleros en las calles, recorriendo las 24 horas de día, de noche. Esto se suma a las mil cámaras que ya tenemos colocadas. Es uno de los municipios que más cantidad de cámaras tiene en relación a su población, con la mejor tecnología. Y también hemos puesto en marcha el programa de las postas de seguridad, una decisión del municipio para garantizar en distintas entradas, salidas, avenidas, accesos, postas de seguridad que son dispositivos locales del municipio, con presencia policial las 24 horas, en plazas, en distintos lugares de la ciudad. Lo que significa para San Martín es mayor presencia, pero como decía el Intendente, lo que nosotros podemos hacer aquí es hacer algún esfuerzo económico que viene increciendo desde que en el 2011 nos hicimos cargo del municipio de General San Martín. El Intendente ha planteado claramente las metas y una inversión que viene creciendo desde el 2011 a la fecha. No tenemos el mismo grado de respuesta de provincia y de nación. Se ha mantenido en el tiempo. Entonces es un desfasaje que no nos permite de alguna manera que la sociedad de General San Martín perciba claramente que el esfuerzo que nosotros venimos haciendo sea acompañado. De la misma manera o al menos de alguna manera equitativa tanto por provincia que por nación. Necesitamos que el Gobierno Nacional, que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires nos acompañen en este esfuerzo. Necesitamos claramente que el Presidente de la Nación entienda que esta es una preocupación de todos los argentinos y por eso en San Martín volvemos a reclamar con mucha firmeza, con mucha claridad, la presencia de fuerzas federales. Necesitamos que las fuerzas federales actúen en San Martín, tengan presencia en San Martín, nos ayuden en el esfuerzo de recorrer las calles y de garantizar en las zonas más calientes de nuestra ciudad un refuerzo y una presencia que permita que cada vecino pueda realmente tener mayor seguridad, mayor cuidado, mayor protección por parte del Estado.